Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, como Pedro Alirio Guerrero fue identificado el líder asesinado recientemente en la vereda Nuevo Milenio del departamento del Guaviare. Según la investigación de la policía, él había recibido una llamada y se había desplazado hasta su predio en esta vereda, donde habría sido abordado por hombres que le dispararon con arma de fuego. El cuerpo ya fue trasladado hasta San José del Guaviare y en este momento se adelanta una investigación para poder descartar cualquier tipo de extorsión o también amenazas por parte de disidencia. Dos, el coronel Ángel Alexander Galvis, comandante del departamento de policía Guaviare, entregó el balance del comportamiento ciudadano durante la noche de velitas el pasado miércoles. Aseguró que a pesar de que se registró un accidente leve en el sector del barrio El Dorado, no se registraron más accidentes graves ni en las vías urbanas ni tampoco en las vías nacionales. Tampoco se reporta ningún incidente con el uso de la pólvora. Insistió en el adecuado uso del casco y también la responsabilidad para no combinar alcohol con gasolina. Tres, y este 7 y 8 de diciembre se cumplió la sexta Feria Artesanal de la Mujer, una iniciativa de la Oficina de la Gestión Social de la Alcaldía Municipal en cabeza de Luz Meri Aguirre. Esta fue la oportunidad para visibilizar el trabajo de muchas mujeres artesanas en el municipio. Cuatro, y las problemáticas ambientales con la basura no paran. Esta vez recibimos dos denuncias. Una tiene que ver con el manejo de las basuras sobre el sector del Caño Uribito y la vía que comunica hacia la Brigada de Selva Número 22. Pero también en el sector del barrio Bicentenario, la comunidad está denunciando que las personas estarían dejando las basuras, aprovechando cuando nadie los ve, para dejar y contaminar estos sectores. La pregunta es, ¿a quién le corresponde identificar y sancionar a estos infractores? Cinco, y a propósito del uso de la pólvora durante esta temporada decembrina, estuvimos hablando con Grace La Rota, que es veterinaria de Medical Pets, sobre el impacto que esto tiene en los animales, especialmente las mascotas que están en la casa en el sector urbano. Ella entregó algunas recomendaciones para evitar que los animalitos entren en algún tipo de crisis. Recuerde visitar nuestra página web www.maranduba.com.co porque somos Maranduba Noticias y aquí informamos con responsabilidad.